Por un lado los taxistas tienen problemas con la competencia de Uber, pero en otro plano también estos mismos taxistas rojos tienen problemas con sus sitios, en el caso a la hora de levantar o bajar pasaje hay lugares destinados para ellos, sin embargo otros sitios destinados para uso exclusivo de un servicio no se respeta, llegan y ocupan este lugar indebidamente. No deben de hacer sitio los taxistas, eso sí, lo que es en la central, lo que es en las clínicas, yo quisiera también ahí hacer esta aclaración, si van a llevar algún paciente, si van a apoyar algún paciente, también somos conscientes en ese aspecto, aquí lo más importante es que luego nos quieren sorprender, no, que acabo de llevar a mi abuelita o a mi tía y ese vehículo ya tiene ahí más de una hora, entonces ahí sí ya no toleramos, sino que se sanciona. Esto se ve muy comúnmente por la mañana o a mediodía, en el caso de las clínicas y hospitales los taxis saben de la oportunidad de subir pasajeros, pero a veces se quedan allí parados hasta no levantar a una persona, como consecuencia esto motiva una infracción muy significativa. ¿Cuánto es la sanción o la multa por estacionarse? Es del grupo 3 y es de 730 pesos. A diario ocurren esas infracciones, se alerta a los choferes de taxis o particulares, no estacionarse en esa zona porque serán sujetos a una multa muy elevada, de preferencia estacionar la unidad fuera de esa zona y evitarse problemas. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.